Pensaban que estaba acabado Porque hacía tiempo no había grabado Cuando esperaba una oportunidad Y ahora vengo echando cantela Nuevo ritmo para gozar Y después de los años Aquí vuelvo de nuevo Dándole gracias al creador Por el renacimiento Y ahora vengo Distinto y diferente Con mil letras hechas canción Pa' que se cure mi gente Sigo pagante Siempre se adelante Trayendo música con sabor Para los barrios y el bailador Y con mi orquesta Vengo plantando batera Con nuevo ritmo y mi bongo Se formó la rumba buena Y ahora quítate que si ayer te cansaste de verme Cuidado No se equivoquen señores No se equivoquen conmigo No se equivoquen señores No se equivoquen conmigo No se equivoquen señores No se equivoquen conmigo No se equivoquen conmigo No se equivoquen conmigo Vengo a repartir cantela Pa' que quemen suela Eso me pone contento y feliz No se equivoquen señores No se equivoquen conmigo Y así me voy por el planeta Viajando con mi bongo Y realizando la meta No se equivoquen señores No se equivoquen conmigo Preparado estoy Pa' negrar al abogado Y estimular al atleta No se equivoquen señores No se equivoquen conmigo Y aquí cabe gente de todas las profesiones ¡Sigan presente! ¡Caballo! ¡Se te cae distanto, mijo! Y alerta que vengo renovado Y con unos kilitos de mero ¡Pendiente a la señora! ¡Alzón de cuero y bombón! ¡Manifiesto mi sabor! ¡No, no, no me hables de afinar el instrumento! ¡Que hasta con fuego lo hago yo! ¡Alzón de cuero y bombón! ¡Manifiesto mi sabor! ¡Sale mi vivencia! ¡Salen todos mis cuentos! ¡Con veneno de tres mantos! ¡Alzón de cuero y bombón! ¡Manifiesto mi sabor! Vengo fuerte como un serpeño Aprovechar la oportunidad que ya llegó ¡Alzón de cuero y bombón! ¡Manifiesto mi sabor! ¡Palo y hierro! ¡Mano y cuero! ¡Tiro caballo! ¡Suelta la carta! ¡Ataca, Rafi! ¡Bompeo de alasillo! ¡Otra vez! ¡Avanza! ¡Bompeo de alasillo! ¡Avanza! Y dejo huella Pa' que se enganche el rumbero Y así mismo es Camina Para con mi nuevo plantel Pa' acabar con todos los males No habrá motivo que me paren No habrá nadie que me aguante Y con todo esto les digo Cada quien tiene el poder Ya no está hablado ¡Se van a escuchar! ¡Suscríbete al canal!